Nuestra Señora de Montserrat A la Virgen de Montserrat se la conoce mayormente como la Moreneta o la Morenita. En España existen otras vocaciones marianas negras conocidas con los mismos nombres de Morenita o Moreneta, como la Virgen de Yuc en Mallorca o la Virgen de Candelaria de Tenerife. La Virgen de Montserrat es la patrona de Cataluña y es una de las siete patronas de las comunidades autónomas de España. La Virgen está situada en el monasterio de Montserrat, es un símbolo característico importante para Cataluña y se ha convertido en un punto de peregrinaje para creyentes y de visita obligada para los turistas que visitan la zona. La tradición cuenta que, en el año 880, un sábado al anochecer, en la montaña de Montserrat, unos pastorcitos vieron bajar una gran luz del cielo, acompañada de una bella melodía. El sábado siguiente los niños volvieron con sus padres y la visión se repitió. Los cuatro sábados siguientes los acompañó el rector de Olesa y todos constataron dicha visión. Una vez enterado de lo ocurrido, el obispo que se encontraba en Manresa organizó una visita y vieron una cueva donde encontraron la imagen de Santa María. El obispo les propuso trasladarla en procesión a Manresa, pero apenas sacarla la imagen se hizo tan pesada que no pudieron moverla. El obispo interpretó esta situación como el deseo de la virgen de permanecer en el lugar en el que la habían encontrado y ordenó la construcción de la ermita de Santa María, origen del actual monasterio de Montserrat. La imagen, que en la actualidad se venera, es una talla románica del siglo XII realizada en madera de álamo. Representa a la virgen con el niño sentado en su regazo y mide unos 95 centímetros de altura. En su mano derecha sostiene una esfera que simboliza el universo y la tierra encima del hombro del niño, lo que representa que aquel hijo suyo es el rey omnipotente. El niño tiene la mano derecha levantada en señal de bendición, mientras que en la mano izquierda sostiene una piña, símbolo de fecundidad y vida perenne. Con excepción de la piel de la cara y de las manos de María y el niño Jesús, la imagen es dorada. La virgen es de color negro y por eso se le conoce como la moreneta. Pertenece al grupo de las llamadas vírgenes negras que tanto se extendió por la Europa románica y cuyo significado ha dado lugar a múltiples estudios, si bien en este caso su color parece ser el resultado de la transformación del barniz de su cara y de sus manos a causa del paso del tiempo. El 11 de septiembre del año 1844, el papa León XIII declaró oficialmente a la Virgen de Montserrat como patrona de la diócesis de Cataluña. Se le concedió también el privilegio de tener misa y oficios propios y su festividad se colocó el 27 de abril. La Virgen de Montserrat fue la primera imagen mariana de España en recibir la coronación canónica, esto fue en 1881, seguida de la Virgen de la Merced de Barcelona en el año 1886. La Virgen de la Candelaria de Tenerife, patrona de Canarias en 1889. La Virgen de los Reyes de Sevilla en 1904 y la Virgen de la Misericordia de Reus en el mismo año. Más réplicas de la imagen se encuentran en Canarias, Perú, Guatemala, Colombia, El Salvador, Venezuela, Brasil, México y Argentina. Muchos santos visitaron a la Virgen de Montserrat para venerarla. Entre ellos tenemos a San Pedro Nolasco, San Raimundo de Peñafort, San Vicente Ferrer, San Francisco de Borja, San Luis Gonzaga, San José de Calazans, San Antonio María Claret y San Ignacio de Loyola. Oremos Oh Madre Santa, corazón de amor, corazón de misericordia, que siempre nos escuches y consuelas, atiende nuestras súplicas. Como hijos tuyos imploramos tu intercesión ante tu Hijo Jesús. Recibe con comprensión y compasión las peticiones que hoy te presentamos, especialmente las necesidades de nuestros corazones. Qué consuelo saber que tu corazón está siempre abierto para quienes recurren a ti. Confiamos a tu tierno cuidado e intercesión a nuestros seres queridos y a todos los que se sienten enfermos, solos o heridos. Ayúdanos Santa Madre a llevar nuestras cargas en esta vida hasta que lleguemos a participar de la gloria eterna y la paz con Dios. Amén. Nuestra Señora de Montserrat, ruega por nosotros.